importante también en la fisiopatología. La incidencia a nivel de Colombia se habla de 26.7 casos en el 2018 por 100.000 habitantes, poniendo a Colombia en el quinto país las Américas con mayor carga de la enfermedad. Vamos a ver que estas cifras han ido modificando con el tiempo y en el último año tenemos una incidencia un poquito menor. La incidencia entonces, el porcentaje de todos estos casos totales de tuberculosis, el porcentaje en niños, pues va a ser distinto en cada país con las capacidades que tiene cada país de hacer un adecuado diagnóstico. Vamos a ver que para Colombia el porcentaje de la infección infantil fue de 0 a 4.9 por ciento de todos esos casos en adultos. Cuando hablamos pues de infección en niños se habla en aquellos menores de 15 años, son los que se clasifican como dentro de este grupo. Entonces, abriendo como el contexto de la epidemiología infantil, los niños aportan una carga importante de tuberculosis a nivel mundial. Se habla de un millón de casos nuevos al año en menores de 15 años, pero vamos a ver que la mayoría de los niños que padecen esta enfermedad no son detectados generalmente por el sistema de salud. Se estima que hubo una mortalidad de 205 mil niños por tuberculosis cada año y de estos hasta el 90% de ellos no es diagnosticado y tratado adecuadamente. O sea que realmente es una enfermedad que se nos está quedando sin un adecuado diagnóstico. Las cifras exactas pues se desconocen, pero se estima basado en los casos adultos y el riesgo o de los contactos en niños que debe haber un total más o menos de 20 millones de niños que se exponen a tuberculosis a nivel mundial cada año. Las cifras mundiales indican pues que en estos niños menores de 5 años que son candidatos a tratamiento y manejo pues de esta infección, menos del 23% realmente reciben esta intervención y estas son cifras pues del 2017. O sea que realmente tenemos un subdiagnóstico importante y una ausencia pues en un tratamiento adecuado para esta población. Por todas estas razones pues se ha considerado que la prevención de la tuberculosis infantil es una emergencia de salud global porque vamos a ver que no la estamos diagnosticando, no la estamos tratando, los niños están, esto está generando morbi, mortalidad importante en esta población. Sobre la mortalidad entonces se habla de 205 mil muertes por tuberculosis en el 2015, de estas 24% fue con coinfección con VIH. La principal causa de muerte de tuberculosis fue en neumonía y meningitis y estos componentes pues importantes, meningitis que mencionaremos el día de mañana y la mortalidad pues va a ser mayor en menores de 4 años pues teniendo esta población mucho más riesgo de complicaciones. Los lactantes y los escolares tienen un mayor riesgo de enfermedad diseminada incluyendo meningitis y tuberculosis miliar. Sobre los casos de tuberculosis en el último año, el reporte del Ministerio de Salud reporta 10.348 nuevos casos. Este tuvo un comportamiento de descenso comparado al año previo de 25.46%. La edad que más número de casos pues presentó fue en aquellos mayores de 65 años. Vemos que en los menores de 14 años realmente es un porcentaje bajo comparado con el resto de la población y pues si quiero que tengan como eso en cuenta en el proceso de explicar el diagnóstico del manejo en los niños por qué se dan estas cifras. Adicionalmente pues la incidencia en el país en conjunto con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar fue de 18.93 por 100 mil habitantes siendo las causas de tuberculosis pulmonar un 82 por ciento de todos los casos con una incidencia en 15.42 por 100 mil habitantes. Acá a la derecha vemos la tabla que nos especifica como por entidad territorial el número de casos y la incidencia que tenemos por 100 mil habitantes. Vemos que Cali está el quinto en el país en entidades territoriales con una incidencia de 30 por 100 mil habitantes, Buenaventura pues mucho más abajo, con una incidencia de 19.7 mil habitantes. Entonces tengamos en cuenta que Cali tiene un buen porcentaje de sus pacientes que estamos diagnosticando y por ende un grupo de pacientes que están en la etapa infantil que están en riesgo y son contactos de estos pacientes adultos que son generalmente los que están diagnosticando. Bueno ya como especificando un poquito sobre la microbiología, el Mycobacterium tuberculosis es un vacilo gran positivo, aerobio intracelular, ácido alcohol resistente pues por la combinación de lípidos que tienen su barrera hace que sea difícil la coloración con anilina y adicionalmente vemos que no se puede ver adecuadamente una tinción de gram por lo cual requiere unos colorantes especiales que es lo que le da pues esas características. Se han descrito más de 120 especies de Mycobacteria siendo pues la tuberculosis una de las que genera pues mayor problema del ser humano. La forma de transmisión generalmente viene asociada a inhalación de micro gotas suspendidas en el aire que son expulsadas a través de las vías respiratorias pues por un paciente con infección activa. El periodo de incubación es largo pues se habla de dos semanas hasta diez semanas en algunos pacientes realmente varía mucho este rango. Se estima que alrededor de 10% de aquellos que adquieren la infección pues desarrollan una infección activa. Entonces vamos a ver que la mayoría de pacientes pues entran como a una infección latente sin presentar como tal sintomatología. Aquí vamos a explicar un poquito la parte de la fisiopatología. Generalmente hay como varios escenarios. Uno que se genera una inhalación del vacilo por parte del paciente. Esto lleva a una fagocitosis del vacilo por el macrófago alveolar generando un complejo fagolisosoma que viene siendo parte del fagosoma intracelular y el isosoma. Si logra generar este complejo esto va a bloquear la replicación del vacilo y disminuir la dispersión al intersticio pulmonar logrando controlar la infección y muchas veces los pacientes logrando aclarar como tal esta infección. En otras estancias vamos a ver que gracias a la activación de los monocitos y las células dendríticas este vacilo se transfiere a los módulos a los nódulos linfáticos generado pues por una respuesta de los linfocitos T que llevan una respuesta a los linfocitos B y generando una migración pues de sus linfocitos al foco y este complejo va a generar un granuloma que son las células dendríticas los linfocitos los macrófagos pues encapsulando el vacilo. En la mayoría de veces pues este granuloma es capaz de controlar la infección haciendo que se dé como una sobrevivencia del vacilo allí en este granuloma sin que este se disemine a otras áreas del cuerpo y en según la inmunidad de cada persona pues en ocasiones los sistemas el sistema inmune disminuye o el paciente puede estar con un sistema inmune débil llevando a que no se logre contener en el granuloma y se genere una replicación que esparza afuera pues o a nivel pulmonar la infección generando una infección activa. Entonces como concepto grande pues el paciente adquiere una infección primaria y pues tenemos como tres rutas grandes uno que el paciente logra evacuar él solito la infección y eliminarla sin que quede como tal una infección latente. La más frecuente es que el paciente logra contenerlo pero no elimina completamente la infección y esto lleva a una infección latente que en algún momento de la vida puede reactivarse o que el paciente ya se enfrente pues a un sistema inmune inadecuado y el paciente desarrolle un cuadro de infección activa. Entonces va a haber como un componente entre la capacidad inmunológica de contener esta infección y la carga vacilar pues que va a presentar el paciente llevando a que se presenten estos tres escenarios y que cada persona pues desarrolle uno de los tres pues siendo lo más común que se logre una infección latente. Bueno entonces hay un grupo de factores de riesgo que vamos a ver que van a llevar al paciente a que se desarrolle una infección activa. Entre estos la edad es un componente muy importante viendo que generalmente menores de cinco años pues van a tener mayor riesgo siendo este riesgo mucho mayor para menores de un año que se habla de un riesgo de enfermedad pulmonar entre el 30-40% después de una infección primaria o un riesgo de diseminación entre 10 al 20%. Este valor disminuyendo con la edad volviéndose obviamente más frecuente, mucho menos frecuente ya en el adulto. Pero teniendo en cuenta que esta edad en menores de cinco años pues es una edad importante para desarrollar una enfermedad pulmonar o sistémica. Adicionalmente tenemos pues el estado inmunológico del paciente. Entonces un paciente que es VIH positivo, un paciente que está en un tratamiento inmunosupresor, un paciente con alguna inmunosupresión pues de base va a tener mayor riesgo de que esta infección se vuelva activa. Adicionalmente se habla que el tiempo de exposición en los primeros 12 meses después de esa infección inicial va a generar pues va a ser el tiempo de mayor riesgo para que esta infección no se vuelva latente sino que se manifieste como una infección activa. El estado nutricional del paciente es muy importante y concuerda como al estado socioeconómico donde vamos a ver que se acumulan una cantidad de factores de riesgo entre estos pues el hacinamiento, la pobre ventilación, la inseguridad alimentaria que podrían llevar a que este paciente tenga mayor riesgo. Bueno, sobre los síntomas esto nos explica parte de las dificultades que tenemos en la población pediátrica. Los síntomas no son tan característicos como se explican en el adulto. Vamos a ver que el paciente puede o no presentar tos, generalmente la tos es una causa frecuente como de estudio de tuberculosis. Un paciente que presenta tos más de 15 días, pero adicionalmente y un componente más importante es la pérdida de peso en los últimos 2 a 3 meses. Vamos a ver que este criterio parece ser más consistente consistente con la mayoría de cuadros de tuberculosis y es un componente importante para analizar en el paciente que estamos estudiando. El paciente que hace fiebre prolongada, más de 8 días, malestar general, inapetencia. El paciente que ya no juega, ya no hace las mismas actividades que hacía previamente y eso lo puede reportar los padres. Y obviamente el paciente con un riesgo de contacto por un adulto que tiene un diagnóstico de tuberculosis, pues también debemos indagarlo. En África, que hay zonas de mucho riesgo para tuberculosis, también hay varios estudios que demuestran que neumonías recurrentes en los primeros 5 años de vida, pues es otro criterio para tener en cuenta para hacer un enfoque o un análisis si el paciente puede estar cursando con una tuberculosis. Bueno, entonces sobre el diagnóstico tenemos pacientes, estudios que se pueden hacer de forma de tamizaje, que van a evaluar la exposición del vacilo, del paciente al vacilo por medio de su respuesta inmunológica. Tenemos estudios confirmatorios que nos van a detectar el patógeno directamente y las imágenes que vamos a ver que pueden ser de utilidad como complementario al diagnóstico. Sobre la definición como tal de tuberculosis pulmonar, se considera que cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que compromete el parenquima pulmonar se debe considerar una tuberculosis pulmonar. Dentro de este grupo entra la tuberculosis laríngea y miliar, que también se consideran tuberculosis pulmonares. La sospecha clínica, entonces lo vamos a basar según las manifestaciones que ya les mencioné. En ocasiones, según hallazgos radiológicos que podemos encontrar en los pacientes, pero siempre debe venir acompañado de una confirmación de diagnóstico mediante la demostración de micobacterio en diferentes métodos. El diagnóstico clínico imaginológico es únicamente aceptable cuando yo ya he hecho todo el esfuerzo de realizar una confirmación bacteriológica y ese es un concepto pues muy importante que tenemos que llevarnos como de esta charla. Que siempre hay que hacer todo el protocolo para intentar lograr un diagnóstico más específico pues de la infección y no solo las manifestaciones clínicas o radiológicas que encontremos en el paciente. Bueno, sobre los estudios de tamizaje, estos tienen la capacidad de distinguir entre la infección, no tienen la capacidad de distinguir entre la infección latente ni activa. Entre estos, el que más frecuentemente conocemos es la prueba de tuberculina. Tiene la capacidad de medir una reacción de hipersensibilidad que es tardía, o sea, requiere entre 48 a 72 horas para su lectura. Se toma proteína purificada derivada y se inyecta de forma intradérmica y se debe medir la respuesta esta en 72 horas. El tamaño de la induración en conjunto con los síntomas del paciente, los factores de riesgo, pues nos van a determinar si esta es positiva o negativa según el grupo que estamos evaluando. Ahorita vamos a explicar eso. Y obviamente viene asociado a falsos positivos y negativos que tenemos que tener en cuenta. Los pacientes pues que tengan infecciones por otras micobacterias podrían dar un falso positivo. Se habla que la vacunación previa con BCG podría en esas edades tempranas cerca a la vacunación, darnos un falso positivo. Y los falsos negativos, pues un paciente con infección reciente, un paciente con malnutrición o inmunosupresión, pues no va a ser una reacción a esta proteína, lo que hace que sea un falso negativo. Entonces hay algunos componentes que tenemos que tener en cuenta con la medición de la tuberculina. Entonces, en cuestiones de la interpretación, distintos artículos hablan de distintos valores según los factores de riesgo que tiene la población. Para nuestro país, el Ministerio de Salud define en estas últimas guías que de esta forma debemos interpretarlos según la población que estamos valorando. Entonces se considera una induración menos de 5 milímetros negativa. Se puede considerar positiva por encima de 5 milímetros en un grupo de pacientes, aquellos que tenían una PPD negativa y se dieron una conversión. Los niños que son contactos de pacientes adultos con diagnóstico de tuberculosis se debe considerar positiva en 5 milímetros. Los niños con desnutrición severa porque no van a tener la capacidad de hacer una reacción con un paciente bien nutrido. Los pacientes con tacto reciente de un caso de tuberculosis, aquellas personas con alteraciones radiológicas muy sugestivas o personas con patologías o tratamientos inmunosupresores también debemos considerar 5 milímetros positivo. Y se considera positivo más de 10 milímetros en aquellos pacientes que no ingresan como a ese grupo que mencioné ya. Y en las personas inmunocompetentes o trabajadores de la salud, la medición debe ser por encima de 10 milímetros para considerar este positivo. El segundo estudio que tenemos de tamizaje son los higras. Realmente utiliza antígenos que están ausentes en micoplasma bovis, o sea, están ausentes en la vacunación. Entonces vamos a ver que estos no hacen falsos positivos asociados a la vacunación, pues eso es como un punto a favor de los higras. Adicionalmente van a medir pues la secreción de interferón gamma en la célula CD4. Esto lo hace el paciente, pues se le toma una muestra de sangre y con este se da un resultado sin requerir que el paciente regrese al centro de salud a leer su estudio, requiriendo una única cita, pues una única valoración, lo que también le da pues como un factor importante pues en esos pacientes que se nos están perdiendo, se les aplica la tuberculina y luego no regresan, entonces un paciente que se pierde, pues los higras dan la posibilidad de hacer una valoración en una única visita. Adicionalmente no tienen tantas diferencias interobservador, pues que ese es otro beneficio. Pero vamos a ver que los higras pues se recomienda su uso en mayores de dos años, en algunas guías hablan de mayores de cinco años, quedando afuera una población muy importante pues de la población infantil, que es la que tenemos que definir si requiere un manejo de tuberculosis latente, entonces ese es uno de sus fallas pues en el manejo de los higras. La otra situación es que vamos a ver que no es un estudio tan asequible como es la tuberculina, por lo cual la OMS recomienda que en países con ingresos bajos o medianos no se reemplace la tuberculina por los higras, porque perderíamos pacientes que podríamos realizarles un tamizaje fácil y rápido por solicitar un estudio que puede ser más costoso y más difícil pues de adquirir. Entonces realmente para nuestro país sigue siendo válido la realización de la tuberculina. Sí es importante pues que conozcamos los higras porque es una posibilidad adicional para un tamizaje. Ya con los estudios confirmatorios, entonces estos nos van a detectar el patógeno directamente o detectar la histopatología o la respuesta pues del cuerpo a este patógeno. Entre estos estudios tenemos el cultivo, que vamos a ver que es un estudio muy importante, que considera el estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis. Requiere una detección aproximada de 10 a 100 vacilos por mililitro en medio sólido o líquido. En adultos tiene muy buena sensibilidad entre 90 a 96%, pero tristemente vemos que en pediatría realmente la sensibilidad disminuye ya que los pacientes no tienen, pues los pacientes pediátricos no tienen pues una naturaleza pausiva al psilar de la enfermedad, haciendo pues que sea más difícil pues una positividad de un cultivo. Entonces realmente en pediatría se habla de 7 a 40% de sensibilidad para el cultivo. De todas maneras ahorita vamos a hablar del manejo del Ministerio de Salud y se recomienda pues en todo paciente que estamos sospechando una infección activa pues realizar un cultivo. Adicionalmente tiene un crecimiento muy lento, 6 semanas, hace que este estudio pues no lo podamos utilizar para determinar el inicio del tratamiento en los pacientes, pero sí se debe realizar porque nos da un componente adicional que va a ser la susceptibilidad a los medicamentos, así que se debe realizar realmente en todos esos pacientes que estamos sospechando que estén cursando con tuberculosis. Adicionalmente tenemos la amplificación de ácidos nucleicos, este pues el que más conocemos es el GeneXpert, pero vamos a ver que hay múltiples estudios que detectan distintas resistencias a distintos medicamentos, pues el que más vemos que utilizamos en la clínica es el GeneXpert. Este va a detectar el DNA de la bacteria, adicionalmente va a detectar la resistencia con comitante a rifampicina, su límite de detección es 131 colonias formadoras por mililitro y realmente tiene una sensibilidad entre el 68 al 86%, con una especificidad muy buena del 98%. La recomendación pues que es un paciente que nos da una prueba negativa, pero que tiene una clínica muy sugestiva, pues que se repita la prueba mejorando pues estos resultados. Es la indicación de esos pacientes con sospecha de tuberculosis multidrogoresistente, porque desde el principio vamos a tener pues un componente de resistencia importante, que es la resistencia a rifampicina. Y quiero pues como aclarar que realmente pues tenemos otras opciones, no únicamente el GeneXpert. Hay otros estudios que toman el nombre del IPA, que adicionalmente nos identifican pues otros genes de resistencia, que si las tenemos disponibles también las podemos utilizar. O sea, aquí lo importante pues es adicionar a este proceso diagnóstico pues la amplificación de ácidos nucleicos, pues cualquiera de sus presentaciones según lo que tengamos pues disponible en la clínica. La baciloscopia va a ser pues otro estudio clásico que más o menos todos conocemos. Debe obtenerse como mínimo 5.000 a 10.000 bacilos por metro cuadrado pues para darnos una baciloscopia positiva. La recomendación es que se realicen tres muestras, idealmente una tomada cada día, o sea, tres muestras seguidas, pero pues las guías del ministerio hablan que si estamos en una zona rural con difícil acceso podrían realizarse estas tres muestras el mismo día. Evalúa pues de forma directa la presencia de los bacilos por medio de la tensión Ciel-Nielsen y la dificultad que tenemos de nuevo en pediatría es que en menores de 7 años pues la adquisición de este esputo es más difícil porque ellos no van a tener la fuerza atusiva, la coordinación horomotora pues para llevar a cabo una adecuada espectoración, por lo cual en pediatría pues se habla de dos posibilidades adicionales para adquirir esta muestra de este esputo. Uno es la aspiración de jugo gástrico que creo que ha sido como la que tal vez todos hemos escuchado, se ha manejado por muchos años, que es la medida de una muestra gástrica en ayunas evaluando el esputo ingerido durante la noche. Realmente los últimos estudios han demostrado pues que esta no es tan efectiva para pues para darnos una valoración pues de baciloscopias y las nuevas recomendaciones hablan que puede ser mucho más efectivo el uso de un esputo inducido donde se administra el paciente solución salina hipertónica más o menos por 15 minutos, se le da dosis de salbutamol nebulizada y se toma pues una muestra sea porque el paciente haga el esfuerzo de expectorar o por aspiración, mostrando pues los últimos estudios que parece este ser una mejor opción para la toma de estas muestras. Adicionalmente tenemos la isopatología, la presencia entonces de granuloma con necrosis de caseificaciones como el hallazgo clásico que podemos encontrar como en la isopatología de estos pacientes, adicionalmente pues se hace una tinción de Stiel-Nielsen, pero vamos a ver que en esas pruebas extrapulmonares pues la sensibilidad es muy baja para esta tinción, en menos del 25%, entonces pues a veces es más característico encontrar la necrosis aunque puede ser generada por múltiples, por otras cosas, no solo tuberculosis, pero pues este es uno de los hallazgos que más encontramos pues asociados a esta isopatología. Tener en cuenta que los pacientes con VIH con depresión profunda de CD4, las pacientes que tienen neoplasias avanzadas, que tienen terapia biológica contra antagonistas de factores de necrosis tumoral, pueden no hacer esta reacción y en la isopatología no encontrar estos hallazgos para que lo tengamos en cuenta. Estas son las imágenes, esta es otra dificultad que encontramos en la población pediátrica, es que realmente los hallazgos de tuberculosis pulmonar no son muy específicos, en ocasiones pues podemos encontrar, como vemos, la imagen a la izquierda, pues una tuberculosis miliar, que esa pues es más fácil de diagnosticar, pero en la mayoría de casos pues no vamos a estar entre esta imagen, sino una imagen que pues debemos como ir a buscar ciertos hallazgos, las limpa de nopalitías intratorácicas, que a veces pueden ser difíciles de observar, la presencia de nódulos miliares o cavitaciones son muy poco comunes, que eso más tradicionalmente lo vemos en los adultos, y los hallazgos que vemos en las radiografías pueden ser sugestivas de muchas afecciones pulmonares en pediatría, no necesariamente tuberculosis, lo que hace pues que realmente el hallazgo radiológico a veces no nos aporte tanta información como quisiéramos pues para complementar este proceso diagnóstico. El otro estudio que tenemos disponible es la tomografía, en este podemos también observar las linfadenopatías, afectación endobronquial, evidencia de necrosis de los ganglios linfáticos, bronquioctasias o cavidades, pues ayudándonos como a complementar el estudio. Listo, entonces ya ahí como que mencioné todas las posibilidades como diagnósticas que tenemos pues para hacer este enfoque, ahora vamos a aterrizarlo realmente a lo que recomiendan las guías del ministerio sobre el diagnóstico y la búsqueda pues de una tuberculosis activa. Entonces, ese paciente que tiene una clínica sugestiva, se le debía hacer muestra de esputo, prueba molecular, cultivo de líquido y radiografía de tórax, son esos cuatro componentes que hacen parte del diagnóstico y se deben realizar idealmente en todos los pacientes en ese proceso pues como diagnóstico. La PPD lo consideran como un criterio de apoyo, realmente no lo ponen ahí como en los pilares principales, pero sí puede ser un criterio de apoyo y nos puede ayudar para evaluar el contacto con la bacteria. Siempre que yo haga un diagnóstico de tuberculosis, siempre debo ofrecerle al paciente adicionalmente una prueba voluntaria de VIH para completar la clasificación de ese paciente. Y pues estos cuatro componentes principales, que ya más o menos los mencionamos, deben ser el enfoque inicial que yo debo dar para tomar una decisión. Acá entonces tenemos como una tabla que nos habla como los distintos escenarios que nos podemos encontrar. En la mayoría de veces vamos a estar con un cultivo que va a estar en proceso por el tiempo que demora ese reporte de ese cultivo. Entonces si yo no voy a tener necesariamente el resultado del cultivo, pero yo tengo una prueba molecular rápida, una baciloscopia o una radiografía compatible, ese paciente debo empezarlo a tratar. El segundo escenario es que yo no tenga una prueba molecular negativa, pero una baciloscopia positiva con una radiografía compatible o sugestiva, ese paciente también debe iniciar tratamiento. El tercer escenario es que tenga una única, o sea, tenga todo negativo, excepto una baciloscopia positiva, ese paciente también la recomendación es iniciar tratamiento. Y en el último escenario, el paciente que tiene todo negativo, excepto una radiografía de tórax como compatible, la recomendación ahí del ministerio es realmente descartar otros diagnósticos diferenciales porque vimos que la radiografía realmente es muy poco específica para determinar una infección por tuberculosis. Ahí sí debemos como llenarnos de motivos y tratar de hacer todo ese proceso y tener el mayor número de pruebas positivas para empezar un tratamiento. Entonces, es como un enfoque rápido que hacen las guías. Adicionalmente, ya el paciente que yo determiné iniciar tratamiento, entonces el manejo de tuberculosis sensible va a ser el tetraconjugado que compromete, pues, incluye rifampicina, isoniazida, piracinamide, etambutol, ahí están las dosis que se deben manejar en niños. El tratamiento, entonces, va a depender si el paciente estamos ante un paciente menor de 25 kilos o mayor de 25 kilos. Esta es la recomendación del número de tabletas según el rango de peso que tengamos. La fase intensiva va a estar compuesta por 56 dosis que se deben administrar de lunes a sábado según el número de tabletas, pues, que nos da el peso del paciente. Y una fase de continuación que viene compuesta por 112 dosis que deben administrarse diario y esto fue lo que cambió en esta última guía, donde previamente se estaba administrando tres veces a la semana, realmente ya la recomendación es administrarlo diario por 112 dosis, logrando, pues, así acortar un poco el tratamiento y, pues, asegurar que el paciente logre terminar este. Sobre el manejo de las interrupciones, ha sido, pues, un concepto que de pronto hemos discutido un poco en la rotación. Los pacientes en ocasiones llegan al servicio de urgencias sin continuar un adecuado manejo de su tuberculosis en casa o no ingresó al programa o el paciente se perdió el seguimiento. Entonces, determinar en qué fase del tratamiento estamos para determinar cómo se continúa el manejo. La recomendación es que si estamos ante un tratamiento, pues, durante la fase intensiva y el paciente haya suspendido el tratamiento menos de 14 días, pues, la recomendación es continuar el tratamiento como venía planeado y si esta suspensión es más de 14 días, se debe reiniciar el tratamiento desde la fase intensiva, desde el comienzo. Y ya si estamos en la fase de, perdón, en la fase de continuación, entonces, ahí depende si ya hemos, si se le ha dado más del 80% de las dosis al paciente, si los últimos vaciloscopias son positivas o negativas y de ahí vamos definiendo si el paciente debe continuar, suspender o reiniciar la fase de continuación. Ok. El otro componente importante, pues, es la tuberculosis latente. La recomendación es que se haga una búsqueda activa en menores de 5 años que han sido contactos de pacientes tuberculosis positivo, en pacientes que van a entrar a una terapia inmunosupresora que requieren un trasplante. Estos pacientes, pues, hay que hacer un análisis adicional y determinar si son candidatos a un tratamiento por tuberculosis latente. Se debe siempre estudiar los niños contactos de pacientes adultos que tengan una confirmación de tuberculosis. Lo primero que yo tengo que hacer en el enfoque del paciente de tuberculosis latente es descartar que tenga síntomas de tuberculosis activa, porque entonces ya estamos en otro escenario, ya estamos en el escenario de descartar una infección activa. Entonces, muy importante, pues, indagar adecuadamente los síntomas en este paciente. Si estos síntomas están ausentes, entonces la recomendación es realizar una PPD y una radiografía de tórax. Según los resultados de la PPD, si esta es positiva, con una radiografía de tórax normal, este paciente sería candidato al tratamiento de tuberculosis latente, que sería por seis meses. Si tenemos una PPD menos de 5 milímetros, o sea, negativa, con una radiografía de tórax normal, pero el paciente tiene riesgo de estar ante una inmunosupresión. O sea, yo tengo un paciente desnutrido que de pronto no me está dando una adecuada medición de la PPD. Yo tengo un paciente inmunocomprometido. En ese caso, a ellos dan dos opciones. Uno, empieza el tratamiento para tuberculosis latente. O dos, empieza el tratamiento a los tres meses. Tome una segunda PPD. Si esta es positiva, este paciente debe continuarse el tratamiento de tuberculosis latente y si esta es negativa, podría suspenderse. Y adicionalmente, ese paciente que tiene una PPD negativa, pero una radiografía de tórax alterada, ese paciente tengo que meterlo al escalafón de descarte de infección activa. Entonces, realmente este paciente no entraría como criterio de una tuberculosis latente. Este es el tratamiento para el paciente con tuberculosis latente. La recomendación en ese paciente que tiene indicación de quimio-propilaxis, darle manejo con isoniazida en monoterapia durante seis meses, administrando la isoniazida diaria. Adicionalmente, dan una segunda opción para el paciente que requiera un tratamiento más rápido o que no tenga un adecuado acceso al sistema de salud, que sea más difícil hacerle seguimiento, pues recomiendan que también se podría llegar a usar isoniazida rifampicina durante tres meses, pero usted debe ser administrada semanal y supervisada, donde la previa podría ser autoadministrada por el paciente. Entonces, realmente el ministerio nos deja como estas dos opciones para el manejo de este grupo de pacientes. Adicionalmente, pues el paciente que ya le empezamos tratamiento, pues tenemos que irle haciendo un monitoreo de esos efectos adversos más frecuentes de sus medicamentos. Entre el efecto adverso más común va a ser la hepatitis medicamentosa. Es más generado por piracinamida, isoniazida o rifampicina, pues en menor grado la rifampicina. Se considera que a un paciente se le debe suspender el medicamento cuando ha llegado a unos niveles de AST por encima de tres veces el valor normal asociado a síntomas o ALT por encima de cinco veces su valor normal sin síntomas. El paciente que nos está haciendo una bilirruina por encima de dos miligramos por decilitro y los pacientes, pues que hacen unas reacciones dermatológicas severas. La recomendación acá es suspender todos los medicamentos y reiniciar cada medicamento cuando logremos unos niveles de ALT por debajo de dos veces el valor normal. Se debe iniciar primero rifampicina, isoniazida y por último piracinamida. Si los síntomas, pues midiendo una función renal dos veces por semana y si estos valores de nuevo aumentan, la última droga administrada sería la causante posiblemente de la hepatitis medicamentosa. Adicionalmente la isoniazida puede generar reacciones dermatológicas severas y la recomendación es la misma, suspenderlo y reiniciar uno a la vez vigilando cuál es el que genera de nuevo los síntomas. Otro efecto adverso importante es el etambutol, pues el riesgo de neuritis óptica, por lo cual todo paciente que vamos a iniciar este tratamiento se le debe hacer un seguimiento de agudeza visual, uno basal antes de empezar el tratamiento y cada mes durante el tratamiento vigilando pues que no se presente esta. Adicionalmente pues voy a mencionar rápidamente el tratamiento para tuberculosis resistente. Realmente quiero que se vayan de acá muy claro con el manejo de la tuberculosis sensible que es la que más vamos a manejar. Hay algunos conceptos importantes dentro de la tuberculosis resistente pues que tenemos que reconocer rápidamente para lograr una remisión rápida del paciente. Los pacientes que tienen una tuberculosis monoresistente se considera un paciente que tiene un micobacterium tuberculosis resistente a un fármaco de primera línea. La poliresistente viene asociado pues a dos fármacos o más de un fármaco de primera línea. Se considera tuberculosis multidrogo resistente cuando tiene resistencia a isoniazida de rifampicina simultáneamente y extensamente resistente cuando adicionalmente tenemos resistencia a fluoroquinolonas o antituberculosos inyectables que vienen siendo parte de la segunda línea de tratamiento. Todo paciente pues que estamos sospechando una tuberculosis resistente hay que remitirlo rápidamente a un experto y debe ser manejado por un experto en tuberculosis o el ministerio de hablar de un neumólogo o infectólogo pues debe hacerle seguimiento a este paciente. Hay esquemas de largo plazo que hacen una pues se hace un tratamiento entre 18 a 20 meses de tratamiento y hay un esquema de corto plazo que realmente está únicamente indicado para esos pacientes que no han sido tratados con segunda línea que confirmamos que no hay resistencia a fluoroquinolonas o agentes inyectables siendo pues este segundo esquema más corto pero realmente la recomendación casi que en niños es iniciar pues el esquema largo y como importante en el seguimiento más en el paciente con una tuberculosis sensible pues vamos a ver que casi que el manejo y el tratamiento de los pacientes con tuberculosis multidroborresistente casi que es un componente aparte pero realmente el seguimiento de ese paciente que yo le hago el diagnóstico se le inicia el manejo debe ser pues idealmente al inicio que empezamos el tratamiento a las dos semanas después del inicio del tratamiento debe realizarse un seguimiento en la fase intensiva al terminar los dos meses antes de pasar a la fase de continuación y cada dos meses posterior en esta fase de continuación adicionalmente yo debo realizarle al paciente hemograma función renal función hepática y glicemia en ayunas pues antes de empezar el manejo antituberculoso se debe hacer seguimiento con baciloscopias especialmente si el diagnóstico fue con baciloscopias en este caso ya no necesito tres muestras sino una única muestra que se debe obtener al final la fase intensiva luego el cuarto mes del tratamiento y al finalizar el tratamiento y realmente estos pacientes no requieren seguimiento con radiografía de tórax considero que a los dos meses o sea cuando ya estoy terminando la fase intensiva puedo estar ante un paciente con tu con tuberculosis con falla pues en el tratamiento cuando tengo no hay resolución de los síntomas cuando el paciente persiste con pérdida de peso y cuando el paciente persiste con un esputo positivo en este caso pues es un paciente que yo tengo que prender alarmas y remitir a un especialista para determinar pues el manejo en caso de que estemos ante una tuberculosis mutuoro resistente y ya como completando la parte de vacunación pues la bcg hace parte de nuestro plan ampliado de inmunización se toma entonces un es una vacuna que está derivada de micobacterium bovis la oms recomienda que esta vacunación se utilice en todos los recién nacidos en en países con alta incidencia de tuberculosis que vemos que nuestro país ingresa como a este contexto es seguro en personas con infección tuberculosa latente y pues vamos a ver que realmente es muy reactogénica generando pues muchas lesiones como asociadas a la aplicación de la vacuna se contraindican pacientes desnutridos en recién nacidos menos de 2 mil 500 gramos en mujeres embarazadas en pacientes oncológicos o inmunosuprimidos y con pacientes pues con tuberculosis activa pues que ya ya están cursando con la infección ya como para terminar la tuberculosis vemos que es frecuente en nuestro medio genera importante morbo inmortalidad en la población pediátrica pero realmente es de difícil diagnóstico frecuentemente nos quedamos con pacientes con un diagnóstico clínico porque no se logra como tal generar una identificación del vacilo de todas maneras hay que hacer el proceso diagnóstico en este paciente tenemos que tener un alto grado de sospecha clínica porque vemos que los síntomas a veces no son tan característicos muy importante pues que nos familiaricemos con el tratamiento de tuberculosis es sensible conozcamos los efectos adversos de los medicamentos y podamos asistir como en el seguimiento de sus pacientes y ante pues una sospecha de resistencia siempre puedes recordar que debemos remitir a un experto por el alto riesgo que tenemos de resistencias a los medicamentos antituberculosos y el riesgo que esto genera pues también para la sociedad tener un alto porcentaje de tuberculosis multidrogo resistente entonces es como los conceptos grandes que quería traer no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda